El caballo había morido Paso corriendo el hijo de la chica Los osos son mis caballos Para Liliana y Liana Se fue Vamos a bailar El caballo había morido El caballo había morido Caballos osos son mis caballos Aguase, ahí viene la baba del caballo Para no volver El caballo había morido El tururín tururón Caballo acabado No sé por qué Solo quieres recibir Si ayer a ti yo te di ¿Por qué te escondes ahora? Yo sé que tú No gastas aunque no comas Solo dices dame y dame Pero nunca dices toma Toma y dame Caramba que yo sé que tú Yo sé que tú Toma y dame Pero la vida no es así Toma y dame Caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Esta siguiente melodía Se la tengo que dedicar Para todas las mujeres Que en esta noche Se encuentran perfectamente Sí señor Discutando la música Del sonido cóndor ¿Por qué? Porque tenía una mujer Que la amaba Sí señor Ella se fue Y se marchó Solito me dejó Esa noche Para ustedes Sí señor Me he dedicado Con el sabor Del sonido cóndor Nos vamos El tema se llama Tienes que sufrir Venga Ahí va Ahí va Desabra la roda señores Nos acercamos al final A partir de ese momento Ninguna melodía Dejen de bailar Porque hoy Como en la escuelita Salimos temprano Ahí va Échale el sabor Échale el sabor Daigarros amigos De la organización Polar Para producciones Edomar Porque tenía una mujer Que la amaba Mi verdadera pasión Pero se fue y me dejó Tenía una mujer Que la amaba Mi verdadera pasión Tenía una mujer Que la amaba Mi verdadera pasión Pero quiero Tienes que se fue y me dejó ¿A dónde? Y me dejó Caballón Por otro amor Por otro cabrón Enloqueció Que la enloqueció Y a los pocos días El otro lado Que bueno por Culebra Y regresó Regresó Explorándome perdón Que le dijiste Tienes que no A huevo Que le dije que no A huevo Yo le dije que no Que le dije que no A huevo Para bendito Rolex y el lonjo Para César De Tepito Mencín Siempre con el gigante Los hombres de negro Para los casores Parte de ensaya Dulce Perreyes Oscar Papazo Eloisa Kenia La flor Mario Vanessa Vlado Sandy Tepito Colonia Menos mío ¿A quién le dedicas Este tema Jaipo? Para Paquito de Oro Y el socio Latin Kings Tienes que sufrir Tienes que llorar Tienes que llorar Tienes que pagar Promesas Tienes que estirar Si tu parceras Tienes que sufrir Hasta para Hueso Raquel y Luis Para Jonathan Seramiguel Hidalgo Alcatepec Anoche con sonido Con honor A uno Ricky Toda la Saben de una cosa Para discos Mamey Vamos a llamar Tenia una mujer Que la amaba Mi verdadera pasión Tenia una mujer Que la amaba Mi verdadera pasión ¿Y qué pasó güey? Vengo, se fue Toma Y me dejó Que poca Por otro amor Por otro cabrón Por lo que siguió Y a los pocos ¿Qué pasó? El otro la dejó ¿Y qué le dijiste? Y regresó Implorando ¿Y qué le dijiste? Yo le dije que no A huevo Que ella tenía que sufrir A huevo Yo le dije que no Que ella tenía que sufrir Toda la banda de los argentinos El barrio que debió crecer Nací en la colonia Pencil Cerrada del lago Salado número 23 Ahí nació el sonido Para Diana, Liliana Y el chereque Aza para el Manchas De la Casa Salemán Que está ya en el reclusorio norte La Talismon La Artisa Para los incorregibles Del Arbolillo y el Gallo Para Mario Para Tondini el Pájaro Para Pepe Tacas, Carolina Para la banda Los 15 de Zapata Peñón de los años Tienes que sufrir Tienes que llorar Para tu fiel seguidor Ari Bautiza A Maica y la Viga Y su jefe M.D. Leal Fruto de su inspiración Doctor M.D. Leal Tienes que sufrir Tienes que llorar Tienes que sufrir Vengas ahora Vamos, sigamos Tienes que sufrir Tienes que llorar Así dicen las zanáticas de Mesapa Tienes que sufrir Tienes que llorar Tienes que pagar Progresas, mentiras y tu falsedad Así dicen las zanáticas de Mesapa Y la organización A.E.B. Fruto de su inspiración Pasa Paraguay Pasa Paraguay Liliper Braulio Manuel Bernal Toda la banda Del Peñón de los años Venga Tienes que pagar Y la teca Discos Juanito Ya te pido Pues no queda quieta Queda quieta Y se aventaba mal Vamos, sigamos Aza Paratomis Esposa Mariana Familia Nieto Desconocidos para Sachicha Esposa Ana y sus hijos Anel y Fernanda Puro desconocido Tienes que sufrir Para Pedro, Ana y Javi Colonia del Obrero 100% Promesas, mentiras y tu falsedad Tienes que sufrir Tienes que sufrir Tienes que llorar Promesas, mentiras y tu falsedad Doctor Jesús M. Real Fruto de su inspiración Tienes que sufrir Tienes que llorar Tienes que pagar Promesas, mentiras y tu falsedad